Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Singapur 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio Nocturno de Marina Bay. Obviamente en Singapur, yo ya lo dije, y como sabemos, es la primera carrera nocturna en toda la historia de la Fórmula 1. Es el primer Gran Premio Nocturno durante la historia de la Fórmula 1. Recordemos que debutó hace casi 10 años en 2008 con una victoria del Renault de Fernando Alonso. Y como sabemos, es mi tercer circuito favorito después del de Mónaco y el de Monza. Y es para mí el más espectacular de todo el calendario de la Fórmula 1. Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera y espero que Ferrari obtenga la pole en este próximo Gran Premio. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chau.